Hola amigos, gracias por estar conmigo nuevamente en este rincón datado. Hoy nos vamos a ocupar de una Stonefly adulto muy especial que nos llega directamente de las tierras de Montana y de la zona del Yellowstone, la Jacqueline Stonefly. Tiene la ventaja para nosotros de que esta atada prácticamente en su totalidad con materiales naturales muy fáciles de conseguir y por eso representa una alternativa a las moscas de Foam cuando las truchas se ponen difíciles. Realmente es un Stonefly adulto que me ha dado muchísimo resultado en los últimos años en cualquier lugar que lo haya usado. Pasemos ahora a la forma de atarlo. Voy a usar un anzuelo, en este caso con una curva que se llama York que le da una curva a la pata del anzuelo muy elegante cuando la mosca queda terminada. Pero ustedes pueden usar cualquier anzuelo de streamer que tenga una pata lo suficientemente larga para que el cuerpo o la parte del abdomen de esta mosca se destaque una vez que la mosca esté terminada. Como hilo principal, en este caso voy a usar un hilo monocor 3 barra 0. Y lo voy a conectar dejando un espacio libre adelante. Porque como esta mosca lleva una cabeza en forma de bala, lo que se llama una ballet head, necesito poder girarla justo detrás del ojo, con lo cual no tiene que haber demasiado hilo puesto. Entonces yo con el hilo primero lo que voy a hacer es formar la cabeza de la mosca. Es lo primero que voy a atar. Y yo para atar este tipo de cabezas diseñé un pequeño procedimiento que me facilita bastante las cosas. La cabeza la voy a hacer con pelo de ciervo. En este caso yo voy a usar pelo de ciervo del ciervo white tail americano del cuerpo. Ustedes si no tienen este ciervo pueden usar perfectamente bien ciervo colorado, sobre todo si es de una hembra o un ciervo joven con su pelaje de invierno. Acá no necesitamos un pelo que levante mucho porque la cabeza la vamos a atar al revés con los pelos apuntando para adelante y después la vamos a dar vuelta para atrás. Una vez que puse el hilo en esa posición, yo me voy a dar unas cuantas vueltas y me voy a acercar al ojo pero no demasiado. Voy a calcular más o menos una distancia equivalente al tamaño del ojo para que me quede libre la pata del anzuelo. Voy a sacar un mechón de este pelo de ciervo aproximadamente del tamaño de un lápiz o un poco menos. Y fíjense que normalmente todos los pelos de ciervo tienen una curva hacia un lado. Esa curva si yo lo emparejara sin hacer algo antes, generalmente quedaría toda para el mismo lado. Entonces lo que voy a hacer es girar entre los dedos los pelos. Los voy a hacer girar un par de veces. Y lo que va a hacer eso es cambiarle la orientación a cada uno de los pelos. Y como cada uno se va a orientar diferente, el resultado final va a ser que cuando yo empareje este mechón, este mechón va a quedar perfectamente recto. Entonces voy a usar un emparejador de pelo. Voy a poner el mechón adentro. Le voy a dar unos golpecitos para que se emparejen las puntas de tal manera que me quede el pelo parejo y al emparejarlo se acentúa mucho el barrado del pelo. Se ve mucho mejor. Una vez que yo tengo el mechón bien emparejado, lo que tengo que hacer es calcular el largo. Y voy a calcular el largo mirando a la punta del anzuelo. Y más o menos el largo del mechón que voy a usar va a llegar hasta la punta del anzuelo. Como yo lo voy a doblar, van a ver ahora que voy a hacer un procedimiento para que me quede más fácil la cabeza en forma de bala. En realidad, al principio tengo que usar un mechón más largo que el que usaría atándola de la forma tradicional. Lo que estoy haciendo ahora es calculando la cantidad de pelo para que me alcance, para que la cabeza tenga la forma de bala y cubra todo. pero que no me sobre demasiado. Yo lo corté a la medida deseada. Ahora lo que voy a hacer es sin que se me desarme este mechón lo voy a atar tratando de que no me sobre mucho para adelante. Le voy a dar un par de vueltas con cierta firmeza pero no apretando del todo. Después lo voy a apretar el mechón para que se sitúe en el digamos que el anzuelo se sitúe en el centro del mechón. Ahí le voy a dar unas vueltas más. Y una vez que yo estoy seguro de que ese mechón tiene al anzuelo justo en el centro lo voy a sostener todo para atrás y voy a atar con mucha firmeza cubriendo todos estos bats de pelo de ciervo que me quedaban acá. Y en ese momento me vengo con el hilo hasta la base del ojo del anzuelo. Si me quedó algún pequeño restito acá lo tengo que cortar parejito. Con el hilo me voy justo hasta donde el anzuelo dobla y ahora lo que voy a hacer es dar vuelta todo este mechón para adelante lo tengo que dar vuelta con firmeza al mismo tiempo que me aseguro de que el anzuelo quede siempre en el centro. Con los dedos aprieto acá lo más posible el pelo voy a dar una vuelta completa de hilo sin apretar demasiado tratando de que esa vuelta esté pegada al ojo voy a compactar bien el pelo de ciervo acá y ahí lo voy a apretar. Una vez que yo logré formar esa especie de bala al revés aprieto bien el hilo y me fijo que cuando yo vuelva a dar vuelta la cabeza de esta mosca no me quede espacio entre el ojo y lo que va a ser el principio de la cabeza. O sea, acá tiene que estar bien pegado al ojo. vuelvo a dar vuelta a todos estos pelitos para adelante y para asegurarme de que esté bien pegado al ojo refuerzo acá con unas vueltas más y ya puedo pasarme con el hilo para atrás y seguir el atado de la mosca. Este sistema que yo diseñé para atar la cabeza a bala no solamente le va a dar un poquito más de forma a la cabeza porque tengo esta formita acá antes que nada y esto va a ir dado vuelta arriba de eso pero a su vez me evitó muchos problemas de tener que formar la cabeza al final de la mosca y dar la vuelta y tener que luchar con todos los bats que quedan generalmente apuntando para arriba y se convierten en una pesadilla. Entonces sigamos ahora con el resto de la mosca. Lo que voy a necesitar ahora es un alambre de cobre para el listado de la mosca yo voy a usar un alambre de cobre fino en este caso es color es un dorado verdoso más un chartreuse pero ustedes pueden usar cualquier color no es crítico el color del alambre lo que sí es importante es que no usen un alambre demasiado finito porque si el alambre es muy fino la función de este alambre que va a ser sostener al hackle que va en el cuerpo de la mosca y a su vez protegerlo de los dientes de la trucha no lo va a cumplir tan bien con lo cual yo prefiero usar un alambre tirando a mediano fíjense que yo siempre cuando ato materiales voy a desatar para que lo vean bien de vuelta trato de que no me sobre nada por eso no tengo que cortar después o sea que calculo pongo la puntita de la alambre abajo la trabo con el hilo voy atando prolijo para atrás si quiero que las vueltas de hilo realmente me queden pegadas lo que tengo que hacer es poner el alambre a 45 grados y ese mismo alambre puesto en la parte ventral del anzuelo en la parte de abajo del anzuelo me va guiando cada vuelta de hilo para que me queden absolutamente parejas o sea con este alambre ustedes van dándole inclinación y van guiando al hilo o sea que el hilo en cada vuelta se apoya en el alambre y baja hasta la posición correcta donde tiene que ir en esta mosca no es muy importante porque todo esto va a ir tapado con un poco más de pelo de ciervo y con dabbing pero hay moscas donde es importante que este bajo cuerpo de hilo quede perfectamente parejo entonces yo lo voy guiando con el alambre o con algún otro material que esté atando en la parte de abajo entonces como habíamos dicho este es un anzuelo con una curva york que es una curva muy lanzada hacia abajo y me permite a mí terminar la mosca más atrás o sea bajarme un poco a la curva del anzuelo y eso le va a dar una caída al abdomen del stonefly muy natural como si estuviera poniendo los huevos en el agua ahí me bajé un poquito a la curva y ahora voy a volver para adelante pero esta vez ya con vueltas abiertas porque no necesito perder demasiado tiempo porque todo esto va a ir tapado con pelo de ciervo al mismo tiempo estas vueltas un poquito más abiertas lo que crean es una superficie rugosa que va a hacer que ese pelo de ciervo que voy a atar ahora no se gire o no se patine o no se pueda ir para atrás para esta parte de la mosca voy a usar un mechón de una cola de ciervo y este mechón negro lo que va a imitar es el saco de huevos que tienen los stonefly en el momento que son tan por desovar o sea que se va a ver un pedacito nada más de este mechón y por eso voy a elegir el pelo no de la parte que usamos para los streamers que es la parte más o menos de la mitad hacia la punta sino que voy a dar vuelta a la cola y voy a sacar un mechón donde los pelos son un poco más más cónicos y más gruesos eso va a hacer que el pelo se abra un poquito en la parte de atrás y tome la forma de la masa de huevos una vez que saque el mechón voy a hacer lo mismo lo giro un poco le voy a sacar le voy a sacar todo la pelucita que tenga si quieren lo pueden emparejar el mechón pero esta vez lo van a emparejar exactamente al revés van a poner van a emparejar la parte gruesa del mechón no van a emparejar las puntas porque esa parte gruesa es la que va a formar el saco de huevos de este stonefly entonces al emparejar la parte gruesa lo que yo voy a lograr es que esa parte cuando llego con el hilo atrás se abra un poquitito más ahora voy a calcular el largo atrás lo van a recortar o sea que no se queden demasiado cortos y acá por eso yo lo ato al revés porque entonces puedo atar de la parte fina del mechón también voy a atar para que no me sobre nada que no tenga que recortar después eso facilita mucho el atado y fíjense que yo acá dejé un pequeño gap ese pequeño gap me va a servir a mí para atar después que termine el cuerpo para atar el ala de esta musca pero bueno acá tengo el mechón negro lo que voy a hacer es sostenerlo en la parte de arriba y con el hilo no hace falta que vaya una vuelta al lado de la otra pero sí que tenga buena presión el hilo voy a ir para atrás hasta donde dejé colgando el alambre y una vez que llego a la zona o que me estoy acercando al alambre lo que voy a hacer es juntar las vueltas de hilo para que quede mucho más reforzado en esa posición acá estoy dando una vuelta al lado de la otra y con una buena presión y ahora sí lo que intento es que este mechón cubra por lo menos 180 grados que no se vaya para abajo pero que sí cubra una buena porción de la parte del torso de la mosca ahora es el momento de cortarlo al largo justo después cuando termine la mosca lo puedo recortar un poco más si me hubiera quedado demasiado largo pero no es crítico lo que tiene que verse cuando esté el abdomen de la mosca terminada volvamos con el hilo a la posición delantera y ahora voy a proceder a hacer el cuerpo que lo voy a hacer con dabbing en este caso es un dabbing color chartreuse ice dabbing y voy a hacer una doble capa muy finita pero doble capa para que sea más durable para hacer una doble capa acuérdense que van a tener que poner muy poquito dabbing tanto de ida como de vuelta por eso yo elegí un hilo del mismo color del dabbing pensando en este paso para que justamente el color del dabbing resalte un poquito más lo que voy haciendo es formando el cuerpo para atrás dejando un pequeño gap o una pequeña abertura entre vuelta y vuelta de dabbing para cuando vuelva que me quede el cuerpo fino que no engorde demasiado si yo pongo las vueltas demasiado cerca una de otra es muy posible que el cuerpo me quede demasiado gordo una vez que llegué a la parte trasera me fijo a ver cuán grueso me quedó el cuerpo y ahí decido qué cantidad de dabbing voy a poner en el cordón de vuelta siempre cuando van haciendo el cordón de dabbing sobre el hilo tengan en cuenta que cuanto menos dabbing pongan menos cantidad más fácil es enroscar ese dabbing sobre sobre el hilo y a su vez si ustedes miran el dabbing y las fibras del dabbing están atravesadas al hilo a 90 grados respecto al hilo también es más fácil hilar el dabbing sobre el hilo vamos a buscar ahora el material siguiente que va a ser una pluma que va a ir puesta en palmer hacia la parte de atrás del anzuelo para completar el cuerpo de esta mosca necesitamos una pluma de gallo preferentemente de un saddle de gallo si es genético mejor porque va a tener fibras mucho más cortas yo lo que quiero es que las fibras no sean mayores a la abertura del anzuelo entonces normalmente un hackle genético me va a dar la posibilidad de tener fibras muy cortas sin que yo después tenga necesidad de recortar ese hackle si ustedes no tienen un hackle de fibras cortas no importa usen un hackle más largo y una vez que terminan de poner el hackle sobre el cuerpo recortan ese hackle al nivel de la curva del anzuelo a nivel de la punta del anzuelo o sea que tenga una digamos un largo de fibra equivalente a la abertura del anzuelo yo este hackle lo voy a poner para que mire la curva para atrás o sea que en el caso para que la mire la curva para atrás cuando lo voy a enroscar hacia atrás cuando ato el cuill en este pequeño abertura que yo dejé el color lindo del hackle tiene que quedar hacia adelante y la parte que tiene menos color y donde más se ve el cuill tiene que quedar apuntando para atrás o sea que acá yo tengo el color bueno del hackle acá tengo la parte más clarita esa parte va para atrás si bien esto no es crítico esta mosca pesca mejor si el hackle se inclina para atrás acá en la primer vuelta yo voy a dar para reforzar un poco la parte del tórax de la mosca tres vueltas más pegaditas antes de empezar a ir para atrás segmentando el abdomen de la mosca con este hackle ahí pueden ver qué cortas que son las fibras de este saddle que yo elegí eso evita cualquier necesidad de tener que recortarlas después y si bien la trucha nunca se va a dar cuenta si ustedes usan uno del largo adecuado o lo recortan me parece que queda mucho más lindo cuando la pluma conserva su conicidad natural acá yo llego a la posición trasera cambio de mano la pluma de hackle como es larga es cómoda y con el alambre voy a empezar a reforzar cada una de las vueltas que di con la pluma entonces manteniendo más o menos la misma diagonal que hice con la pluma para atrás copio esa diagonal pero en el sentido inverso y voy para adelante hasta llegar a la abertura donde termino atando el alambre con vueltas de hilo con muy buena presión como este hilo 3.0 es un hilo resistente yo puedo aplicar bastante presión en el hilo acá tengo que eliminar este sobrante de alambre y la mejor manera es girarlo como si fuera un helicóptero y se va a cortar solo pero además de cortarse solo va a quedar en la punta una pequeña marquita que va a evitar que ese alambre se vaya para atrás lo único que hay que tener cuidado es al pasarle hilo por arriba que nos puede cortar el hilo entonces yo un poquito con la uña lo meto para dentro antes de reforzar con unas vueltas más de hilo ahora con cuidado voy a cortar el excedente de pluma acá atrás voy a peinar un poquito a la pluma para que se incline para atrás y lo que voy a hacer es con cuidado calculando cuál va a ser el lomo de ese abdomen voy a sacar un poco de fibras en la parte dorsal del abdomen que va a ser donde va a ir apoyado el ala para el ala voy a usar un ciervo como el elk que es un ciervo que tiene la particularidad de ser muy hueco hasta la punta de tener un buen grosor pero como es un pelo relativamente duro no se levanta yo lo que quiero es que no quiero un ala que se levante como una cabeza maddler sino que quiero un ala que cuando apoye quede lo más plana sobre el cuerpo de esta mosca entonces el elk es perfecto para eso y el ciervo colorado también es un poquito más oscuro pero tiene realmente la dureza necesaria para que no levante tanto así como el ciervo colorado no es muy bueno para hacer cabezas maddler para hacer collares si es muy bueno como esta cabeza en forma de bala y va a ser bueno para hacer el ala de este stonefly que yo estoy emparejando en este stacker lo único que no va a flotar tanto como el elk porque el pelo de ciervo colorado tiene una punta fina más larga y por lo tanto la parte gruesa es más corta una vez que yo emparejé el mechón y hice lo mismo que hice con el otro pelo lo giré para que las curvas se compensaran a sí mismas me fijo lo vuelvo a emparejar un poquito de vuelta es importante ahora manipularlo con cuidado para que no se nos mezcle todo mientras vamos tomando la medida una vez que yo calcule el largo del ala voy a cortar lo más al ras posible y en ese momento voy a tratar de no mover el mechón adentro de los dedos para que esto se mantenga perfectamente alineado con el hilo me voy a ir un poquito hacia atrás voy a apoyar este mechón en esa abertura que yo dejé ahí le voy a dar una vuelta voy a apretar un poquito otra vuelta voy a apretar otro poquito después lo que voy a hacer es apretar un poco más y manteniendo el mechón en la parte de arriba voy a empezar a dar vueltas de hilo ya con muy buena presión para fijarlo completamente hay que tener cuidado de no llevarnos la pluma para adelante entonces este es el momento de mirar si me quedó algún pelito fuera de lugar lo eliminamos estamos muy bien esta parte un poquito más suave en la parte de atrás para darle forma al ala y ahora ya estamos prácticamente al final de la mosca lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado ordenar estos pelos de ciervo que estaban apuntando para adelante para que haya la misma cantidad en todo el círculo y ahora de a poquito los tenemos que ir fíjense que yo con el hilo me quedé cerca del ala acá me voy a adelantar un poquitito y esta es una de las partes más críticas de la mosca cuanto mejor ordenen ustedes estos pelitos para atrás más prolija les va a quedar la mosca muchos usan un tubito para empujar el pelo y un tubo transparente no es una mala idea siempre y cuando yo después lo pueda sacar sin tirar todos los pelos para adelante yo prefiero acomodarlos empujando acá con el tubito la parte de adelante para que justamente quede bien pegadito al anzuelo y después ir trabajándolos con la mano de a poquito hasta que me aseguro que todos están derechito apuntando para atrás lleva un minutito pero queda más lindo si se toman el trabajo de emprolijarlos bien entonces una vez que está todo bien le doy una vuelta de hilo aprieto la cabeza un poco vuelvo a aflojar el hilo vuelvo a atarla de vuelta vuelvo a apretar la cabeza es el momento de ir tirando de todos los pelitos para atrás bien ahí ya quedó con la forma redondeada correcta fíjense que como yo tenía una pequeña base de pelo de ciervo adentro de esta cabeza tomó una forma un poquito más destacada que si yo hubiera dado vuelta los pelos sin tener nada bajo al mismo tiempo me facilitó el atado y quedó muy firme entonces voy a mirar que todo el collar esté parejo si hay algún pelito que no anduvo es el momento de volverlo a ordenar fíjense acá como yo con los dedos los peino tirante para atrás en algún momento voy a lograr que estén lo más prolijos posibles ahí está bien hay uno que rebelde uno revelado pero lo vamos a atar individualmente así no queda nada desprolijo una vez que yo tengo la cabecita formada lo único que me falta es atar las patas y las patas son muy fáciles de atar voy a tomar una goma de silicona redonda en lo posible porque duran más estas gomas redondas de silicona con las que ustedes atan las beach y ese tipo de moscas son realmente muy muy durables y no se pudran voy a tratar de sacar dos patas las voy a separar pero las voy a atar las dos a la vez y las voy a atar acá arriba en el lomo con algunas vueltas suaves una dos tres cuatro vueltas suaves de hilo y después cada patita la voy a llevar a la posición que yo quiera darles generalmente a mí me gusta que estén en el costado pero un poquitito apuntando para abajo o sea que cuando la mosca apoya en el agua esas patas cuelguen un poquito para abajo igual no se preocupen demasiado porque las pueden acomodar aún habiendo terminado la mosca una vez que las patas están donde yo quiero voy a reforzar un poquito con el hilo que a su vez este hilo va a formar una bandita de color muy interesante o sea que ustedes pueden jugar también con el color del hilo para que tenga un trigger point acá la mosca y una vez que está hecho la voy a cerrar en ese lugar para lo cual pueden usar un whip finisher o hacerlo con la mano a mí realmente me resulta mucho más cómodo no usar ningún aparato porque con la mano puedo ir terminando esa banda como a mí me gusta cierran ahí y cortan el sobrante de hilo una vez que cortan el sobrante de hilo ya pueden intentar el corte de las patas que lo que yo sugiero es cortarlas un poquito largas al principio dejar las patitas un poquitito largas y después en el agua ya en condiciones de pesca ver cómo reaccionan estas patas si no se enganchan demasiado en la curva del anzuelo o pasa algo y volverlas a recortar si hiciera falta en el agua porque no hay duda de que las patas un poco más largas tienen mucho más movimiento y pescan mejor para reforzar esta cabeza de bala yo lo que le sugiero es usar barniz poliuretánico todos los cementos modernos o la mayoría de los cementos modernos tienen un problema como el pelo de ciervo es grasoso no se van a adherir muy bien el barniz en cambio lo penetra bien y una vez que se secó si bien tarda unas cuantas horas en secar realmente queda muy firme y aguanta muy bien el agua yo en este caso no voy a usar la gotita porque generalmente la gotita reacciona mal con el pelo de ciervo se pone todo blanco entonces voy a tratar de usar en este caso una o dos manos de barniz transparente pero bueno acá está la Jacqueline Stonefly directamente del río Yellowstone vamos a darle una vueltita para que se vea de costado y sobre todo la parte de abajo que es muy natural si ustedes la apretan un poquitito va a tomar una forma perfecta del insecto del adulto del stonefly y esta en estos colores está hecha copiando las stonefly que hay muchas en el Aluminel Malleo o muchos ríos de la Patagonia que son pérlidos con el cuerpo entre amarillo verdoso y los pardos bueno espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo atado acá en mi rincón de atado